Dios, te exaltamos Por tu infinito amor Tú eres santo Dios, nuestro Redentor Mi adoración te ofreceré Te cantaré a ti Rindo mi sed Con todo lo que soy Te exaltaré Elevo mi canción al cielo Cristo eres tú, mi Señor Te adoraré Dios, te exaltamos Por tu infinito amor Tú fuiste mi lugar Mi vida quiero dar Mi vida quiero dar Mi adoración yo deseré Te exaltaré Te exaltaré Elevo mi canción al cielo Cristo eres tú, mi Señor Te adoraré Te adoraré Te adoramos Cristo Mi canción al cielo Cristo eres tú, mi Señor Te adoraré 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 Te adoraré